Entre la víspera se ubicó una menor de 15 años que se había ausentado del hogar, lo cual ya es reincidente y bueno, por suerte se encuentra bien de salud. El otro caso es que también en la noche de la víspera hubo un incidente en la estación de servicio de Torzalito, donde se logró la detención de una persona mayor de edad por una situación de un abuso sexual, que sería entre familiares, sería tío el acusado de la víctima. ¿Estas personas son de qué localidad? Son oriundos de Tucumán y bueno, por circunstancias fortuitas se encontraban de paso por esta ciudad, digamos por departamento y bueno, si bien no es concreto la situación por lo que se encontraban ahí en ese lugar, lo cierto es que los familiares, digamos de la víctima, lo agredieron al acusado, oportunidad que interviene la policía, el sistema 911, luego la comisaria 11, por esto conocimiento a la fiscalía, se dispone la detención del mismo. ¿Y yo sé, la chica estaba siendo buscada en Tucumán, había denuncias por su desaparición? No, 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 la desaparición es de acá de la jurisdicción. Yo no me refiero del abuso porque... No, porque estaba con los familiares, o sea, no estaba siendo buscada, sino la... Como lo digo, por una situación... Aprovecha el momento, digamos. Por una situación... No, 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 el tío, el hecho ya es de larga data, o sea, cuando ella tenía 11 años que venía siendo víctima. ¿Estaban viajando juntos? No, no estaban viajando juntos. Esa es la situación del abuso sexual. Luego tenemos, que por suerte, y agradeciendo a toda la comunidad y a la policía, bomberos, municipalidad, vecinos, ¿no es cierto?, que se logró el hallazgo del señor Romero, de 74 años de edad, que se había ausentado el día 13 de junio, desde el domicilio ubicado en proximidades del río Mojotoro, por la ruta 8 en el paraje Largarrobal. El señor, que tenía problemas, que perdía la memoria, se había ausentado de ese domicilio, dan conocimiento el día 14 en la comisaría 101, a partir de ese momento ya se inicia la búsqueda, que se acentúa el día de ayer con la afectación de 48 efectivos, en lo que forma parte también la división CANE, división de infantería, lográndose hacer un rastrillaje de por lo menos unos 15 kilómetros, con la ayuda de vecinos, baqueanos. Ustedes saben que esa zona es zona de Ciénego, zona Montosa en parte, se hizo el rastreo en las márgenes del río Mojotoro, y faltaba, ya estaba, ¿no es cierto?, ordenada y coordinada la nueva búsqueda en la fecha. Personal de la 101, en base a lo que se rastrilló ayer, y teniendo una noción aproximada de cuáles serían los próximos puntos de búsqueda, por suerte se localizó al señor a unos 13, 15 kilómetros desde Torsalito hacia Largarrobal, sobre la ruta 112, el señor está con vida, imagínense ustedes, ha pasado dos noches, era la tercera noche que pasaba al interperie, descalzo, y bueno, se lo trajo al hospital, por suerte, y se está recuperando. O sea, ¿no tenía ropa de invierno, digamos, puesta? Tenía simplemente una campera y una goya, ¿no es cierto?, pero bueno, para la temperatura que estábamos siendo afectados, no es nada. Alimentación, deshidratación. Sí, era notorio la deshidratación, ¿no es cierto?, y como le digo, el señor fue encontrado descalzo. Bueno, volviendo al tema de la menor que se fugó, esto está siendo muy común, lamentablemente, chicos que porque los retan se van de la casa. Es una situación que se reitera no solo en Güemes, en todo el país, creo, y bueno, es un llamado a la atención a veces, a la reflexión más que otra cosa, tanto a los padres, para la mayor comunicación con los hijos, ¿no?, porque además de esto, la preocupación que significa el alejamiento de un hijo, de un hogar, los recursos que se afectan para tal dirigencia. ¿En parte los peligros a los que se exponen, no? Necesariamente, al no estar en su domicilio, no sabemos con quién están y si son las amistades propicias con las que se juntan. En este momento voy a dar paso ya al personal de la brigada de investigaciones, que también ha logrado, durante la semana, recuperar motos, vehículos que habían sido víctimas, personas de jurisdicción.